Empezó la fiesta chicos, ahora sí dice Está muy lento No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar Que amargo es amar sin ser amado Y sentirse atado a los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos Sintiendo que ya no te importo nada A solas te hablo y creo ir tu voz Hay veces que ya no sé ni quién soy yo Vamos a escuchar el torito Es mi vida un desierto Es mi vida un infierno Porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto Con el viento a tu favor Es mi vida un infierno Porque no tengo tu amor Y quien no levanta la manita es un cachudo Cachudo, mira ese cachudo Suba, suba la manita Suba, suba, suba Solo los románticos vamos a cantar esta canción Dice así Yo no he conocido Nadie más lo sé que tú Nunca nadie hizo Que me sienta tan feliz Solo mongercitas, a ver Yo no sé si habrá otra vez Un momento como hoy Ahora los hombres Porque te amo Qué bonito Porque te amo Me amo con todo mi amor Otra besita Porque te amo Qué bonito Porque te amo Te amo con todo mi amor Esta canción Le dedicó mi papá a mi mamá No se me cruce Guapetona Se la correpió Negros tus cabellos Cubrían tu cuerpo Tan llena de amor Bailando Otro te abrazaba Pero eras a mí A la que mirabas Cara de gitana Dulce apasionada Me diste tu amor Como una espada Hoy en los caminos Pagas tu destino Pingas el amor Robas cariño Yo no les escucho a la gente Vamos a ver La ira La ira La ira La ira La ira Que bonito Seguimos? Sí No están aburridos? No ¿Ya quiere bailar? Sí Pero vamos despacito Porque es apurada Usted quiere dos cucharas de caldo Y mano a la presa Primero acabes el caldito Saben que yo No tienen idea la emoción que siento El verles a todos ustedes Que me han adoptado en esta tierrita Porque ustedes saben que yo soy serrano Soy de Quito Pero ya estoy viviendo en Manta Dargo y Mutea Debido a tanto cariño que me han dado Así que También les cuento que en el mes de mayo Voy a estar dando serenatas A la puerta de la casa Dargo y Mutea Empezamos desde el viernes Para avanzar hasta el domingo Viernes, sábado, domingo Así que Apunte mi número para la serenata Por favor, apunte 0984 Sí, apunte, apunte 0984 068 068 0984 068 068 Facilito, o sea que Esa es la línea caliente ¿Están listos maestros? Cuando ustedes quieran Dice, 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 dice Oh, chicha, mi loco Ay, qué rido Un día cogí el camino Tratando de olvidarte Sin pensarlo dos veces De tu lado me alejé Lloré todo el Con tu recuerdo en mi mente Nunca otra de mi destino He llegado a comprender Oditos, oditos Que no quiero separarme Nunca más de ti Ay, qué bonito ¿Por qué? Porque sufro mucho Nadie se gana Porque eres mi vida Mi único amor Porque sufro mucho Porque me haces falta Porque eres mi vida Mi único amor Solo despechadas Solo despechadas Como es de triste Querer en la vida Cártelo, cártelo Ya no tendría Tanto sufrimiento Ay, qué bonito Ni llevar a mi corazón herido Y ya no tendría Tanto sufrimiento Ni llevar a mi corazón herido Puedes saber Y también debes creerlo Que de mi parte Ni un desprecio tú tendrás Porque quiero que ahora Que me dejas Ante otro amor Que tengas que humillar Y porque quiero que ahora Que me dejas Ante otro amor Que tengas que humillar Y si te vas ¿Por qué no agarras Tus maletas y no? Cántele, cántele Y si te vas ¿Por qué has gastado Tantas vueltas? Ay, qué bonito Y si te vas ¿Por qué no agarras Tu maleta y no vuelvas? Y si te vas Si te vas ¿Por qué has gastado Tantas vueltas? Si te vas Largo Puedes llevarte Mis caricios Y mis besos Que ganan Que de mis recuerdos Para siempre Puedes llevarte Las alajas Y el dinero Busca el camino Que tú creas Más conveniente Pero me dejas Conmigo la esperanza Que te sea libre Desde hoy Por todo el tiempo Pero me dejas Que te sea libre Deseo un pato El gorrito, el gorrito Libertad, libertad, libertad Más fuerte Libertad, libertad, libertad Otra besita Libertad, libertad, libertad Y quiero ser libre Quiero mi libertad Llorando, libertad Oh, oh Linda ¿Dónde están esos aplausos? Más fuerte, un aplauso para Marlon Julián Maestro Pero dame llenas siquiera Las babas me dan ¿Quién tiene whiskycito que me regale un vaso? No hay nada Pero puro, puro, puro Puro porque yo soy trago de adeveras, no como estos manes chimbos Que mezclan con agua Ahí está el whisky, ahí está el whisky Amigos sonidistas, yo quisiera que le suba un poquito el micro para que no me haga gritar tanto acá Se lo agradecería de corazón Pura agua, pura agua Pura agua y el borracho Y toma pura agua Creo que está despechado este man A propósito ¿Qué me está tocando este bebé? A ver, en serio Ha venido en reemplazo de la travelina este man Tila cumbia, eh ¿Seguimos bailando o qué? Permítanme cantarle una romántica, ya Solo unita, ¿sí? Darwin Dos Mutea Eh, 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 eh Ahí mejoró, chévere ¿Quién tiene un poquito de whisky puro, pero? Gracias ñaño Si no fuera por ti, mi bre Los que estamos tomando un traguito A ver, Salucita Salucita, chicos ¿Qué está Chira? Salucita, digo ¿Dónde está su cerveza? A su salud A su salud Sirva, se sirva A chuchalud, como dicen Que te chepa bien Verga que sí Culo has dicho Y vagínate Así es, ¿no? ¿Estamos listos? Un aplauso para los chicos de los bravos y su orquesta, por favor Aplauda, aplauda, aplauda Los manes son bien chicheros Pero solamente por una excepción Ahora se ponen románticos Este sí está bueno, sí Cuando se quiera, amigo Al que canta, premio Deja de llorar Deja de llorar Deja de llorar por mí Es verdad que fui Con otra mujer ayer Sé que piensas en marcharte, ya lo sé Y no te detendré Haz lo que... Lo que te vela Sin embargo, recuerda que yo Estaré aquí en el mismo lugar Y si solo tienes ganas de hablar Con gusto, escucharé Roditos Y si es un podarte Un aplauso para los chicos de los bravos Claro que sé Claro que sé Claro que sé perder No escucho el piano yo Y a los bosques Me interno yo A llorar mi soledad Y los bosques me contestan Lo que has hecho estás pagando Y los bosques me contestan Lo que has hecho estás pagando ¿Cómo quieres que tan pronto Olvide el mal que me has hecho? Si a cada instante me tocó el pecho La herida me duele más y más Si a cada instante me tocó el pecho La herida me duele más y más El dorito, más chiquito En la distancia te quiero Eso Con la distancia te adoro más Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás, jamás Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás, jamás Chumpe, chumpe, chumpe Y tome también En mi mano izquierda Tome tu retrato Y en la otra mano Una Y brindé contigo Sin estar presente Y brindé contigo Y en ella tu imagen Se fue disolviendo Y poquito a poco Y muy lentamente Todo tu recuerdo Me lo fui de pie El que no canta es un aburrido Y me ve ¡Ay, qué bonito! Y quiero que sepas Que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre Yo quiero acordarme ¡Otra besita! ¡Otra besita! Maldita Y quiero que sepas que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo Y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien Merecir lo que eres No las escucho mujeres Así como gritan en la casa Igualito Secreto Eres secreto de amor Probablemente ya De mi te has Y sin embargo yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver Que quieras tú volver Que quieras tú volver Y me encuentres Todavía Por eso aún estoy En el hogar de siempre En la misma ciudad Para que tú al volver Y sea como ayer Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy En el hogar de siempre Y sea como ayer Y sea como ayer Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Toditos Que nunca volverás Y sea como ayer Y sea como ayer Y sea como ayer Se me olvidó otra vez Que solo yo Yo te quise Suba la manito Suba la manito Hoy nos amaremos Hoy nos quedaremos Hasta que amanezca Nos quedamos Seguro Hoy lo viviremos Y que nos importa Que absurdo parezca Nos amamos Esa es la verdad Nos queremos Es la realidad No mi amor Vamos a ver Amame Y déjame amarte A mi manera Tómame Sediento de ti Mi cuerpo espera Amame Y déjame amarte A mi manera Y que diga la gente Como te extraño Mi amor ¿Por qué será? Me falta todo En la vida Si no estás Como te extraño Mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto Que voy a enloquecer Ay Me las llevo para Colombia Toditas A veces pienso Que tú nunca vendrás Pero te quiero Y te tengo que esperar Es el destino Que me lleva hasta el final Donde algún día Mi amor Te encontrará Ay amor Que bonito canta carajo El dolor Es fuerte Y lo soporto Porque sufro Pensando En tu amor Quiero verte Tenerte Y besarte Y entregarte Todo mi corazón Mi corazón Mi corazón Se cansó de esperar Y llegué Y llegué muy tarde Y ella dormía Otra vez Que se queda Otra vez Que se queda Con nada Con nada Porque ella necesita Porque ella necesita Que duerma en su cama Que se dé en su mesa Y Porque ella necesita Que suba en su cuerpo Me mueva y la bese Se muere de ganas Y se cansó de esperar Soy un hombre muy honrado Que me gusta lo mejor Las mujeres no me faltan Ni el dinero Ni el amor Fineteando en mi caballo Por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna Ellas me dicen Dónde voy Ay, ay, ay Ay, ay, amor Ay, mi morena de mi amor Abusadas, mamacitas Que ya llegó su aventurero Ay, la, la, la Ay, la, la, la Ay, la, la, la Más fuerte Ay, la, 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 la Ay, 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 la, la Ay, la, la, la Ay, la, la, la Ay, la, la, la Ay, la, la, la Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo Me gustan las atas, las chacarritas, las tajas, las gordas Y las chiquititas, soneras, viudas y tipos, chaguitas Me gustan las chatas de cara, por mí me gustan las suégras Me gustan las chatas, me gustan las chatas, te cojo palosas Que tenga mamás y muy buenas señoras Me encanta el algodón, me deja la voz Que tenga hermanos, que no seas celos Que tenga su novio, escarón, me baboso Me encanta la vida, me gusta el amor, el suyo aventurero, me imagina For real Y por eso tengo el alma de trovador y bohemio Yo soy el aventurero, buenas noches Ya y nos vemos Aventurero Yo soy Un aplauso para los músicos Un aplauso, aplauda, aplauda Ensayaron como un año entero para hacer eso y ustedes no le aplauden Un aplauso fuerte a los músicos Es verdad, es verdad, es verdad Estuvo difícil, pero no imposible Gracias, niño Gracias por tanto cariño, chicos Ahora sí bailemos ¿Quién vino a bailar? Levante la mano ¿Quién vino con su parejita? Levante la mano Los que vinimos solitos, levante la mano ¿Y qué pasó? ¿Por qué tan sola mamacita? Lo que pasó en Playita Mía se queda en Así que a partir de este instante Tiene derecho a portarse mal Porque mañana no se debe acordar de lo que pasó ¿De acuerdo? ¿Nos chumamos? ¿Quién vino a chumarse hasta no acordarse ni cómo se llama? Yo soy uno de esos Yo me quiero bajar, ¿puedo? Pero no me va a mandar mano ¿Entonces para qué me bajo? La canción que yo voy a interpretar a continuación Es la que más me identifica porque soy un borrachito Como la mayoría de ustedes Obviamente que no lo aceptamos, pero somos unos borrachitos Esta canción es mi himno nacional Gracias por estar aquí, los quiero No los voy a olvidar nunca, carajo Ya se olvidaron Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... ¡Maestro! Vamos a... ¡Eso! ¡Uh! ¡Uh! Ay, ay, ay Esta canción me ha hecho llorar Me ha hecho embredar Si ya decidiste terminar conmigo Si ya no hay remedio y te vas a marchar Si ya no te importa romper en pedazos Este corazón que solo subo a más Y si de nada vale que te dé mi vida Si de todas formas la tengo perdida A cruzar la puerta ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué beberé ¡Ay, qué rico! Y con mis amigos por ti brindaré Y después por ti yo lloraré Y al final te maldeciré Y cuando despierte y vea la luz del día Beberé, beberé y beberé ¡Ahí! ¡Vamos a golear! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos a golear! ¡Al mar! Y llévate mi vida, que sin ti no es nada, llévate mis noches, mis versos de amor Y si de nada vale, que te dé mi vida, si de todas formas la tengo perdida Ayude, ayude, a cruzar la puerta Digo mis amigos, por ti brindaré Y después por ti lloraré, y al final te maldeciré Y cuando despiertes y vea la luz del día, beberé, beberé, beberé ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! Porque beberé, beberé Hasta que el licor me haga olvidar Y después voy a recordar que no te he dejado de amar Y cuando anochezca en esta noche fría Beberé, beberé, beberé Beberé, beberé, beberé Beberé, beberé, beberé Ahora vamos a tomarnos una foto para salir todos, ¿vale? Pero agáchense un poquito Agáchense para salir todos Suba la manito, suba la manito Suba, suba, suba Suba la manito Vamos a grabar un video Un video, un video, un video, un video ¿Y dónde está la gente de Manaví? ¿Y dónde está la manito? ¡Uh! Mucha ropa Ahora, ahora, ahora Mucha ropa Mucha ropa Mucha ropa Mucha ropa Muchas ropa Mucha ropa Una batita que le gusta el borde de un monstruo Una batita que le gusta el borde de un monstruo Se corta la media ya, una batita que le gusta el borde de un monstruo ¿Qué pasó sexito? Siguiendo el borde de un monstruo Ya no le den bobera señor Octavo Te pido un mensaje ¿Seguimos bailando? ¿Ya se cansaron? ¿En dónde estamos los aguantadores de la noche? Los que aguantamos tres sin sacar Ya dice ¿Estamos listos? Esta canción grabé porque soy orgulloso de ser chicherito Soy orgulloso de ser del pueblo De donde las papas queman, como dicen, ¿cierto? No me puedo chumar porque tengo que cantar mañana en Colombia Tenemos que viajar como 15 horas por tierra Pero vamos a representar a los chicheritos del Ecuador Yo me los quisiera ir llevando a todos ustedes, ¿saben? Pampara Para que hagan ese corito que dice No quiero saber de ti Pampara No quiero saber de ti Pampara No quiero saber de ti Pampara 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 Es que yo no tengo trompetistas y me toca hacer a mí mismo el Pampara Pampara Toquen trompudos Así es lo ¡Maestro! Pampara El que no mueve a la colita, es un aniñado Levántese a bailar, sube la bolita, jueva, 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 jueva Hace mucho tiempo Para mí no hay amores que sepan amarte nada Mueva, 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 mueva la bolita, mueva, mueva, mueva Ahora solo queda tu retrato que me consuela tan solo a mí Y el recuerdo vivo deseándote, mi amor no me dejes morir Y ese son los bravos sin certeza Se enciende la fiesta y me mando a mí Tengo de amarte así Tengo de amarte así Muy despreciado de tu querer Vida de mi alma no sé qué hacer Con tu cariño que te ofrende Vida de mi alma no sé qué hacer Con mi cariño que te ofrende Con tu sangre yo viviré Con tu sangre yo viviré Así le pagas Así le pagas Para esa mujer A mi cariño que te ofrende Así le pagas Para esa mujer A mi cariño que te ofrende Con tu pareja Muy despreciado del hombre Subsencia me mata Y el llanto me desgarra el alma Ustedes, no sé si hay Ay, qué bonito Himalaya, mi suerte Y si no solo es un tormento Un tormento que mata Que mata de dolor mi vida Himalaya, mi suerte Y si no solo es un Quizás con la muerte Mi vida, tenga mejor suerte Y el, y el, y el, y el, y el, y el Jueva la colita Jueva la colita Ahora sí me despido ¿Sigo nomás? ¿Aún no se cansa? ¿No se va a cansar nunca de mí? Así dicen todas ¿Todas mienten, sí o qué? Después viene Gerardo Morán Y ya me ponen a un lado ¿Qué parte no entiendes Cuando te digo que no? La N o la O Que el tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver Si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando Que me tienes Ya Porque yo ya te olvidé Bien Bien Acaban de ganarse los discos ¿Quién tiene los discos? Hay unos disquitos en el carro Al Gio, mándale, a ver Mi pana Gio, ¿dónde está Gio? ¿Quién se ganó un disco? ¿O ya tiene un disco? ¿A quién le falta todavía un disco? Usted ya tiene colección de mis discos Y todos son el mismo A usted le falta ¿Sí les gustó las baladitas con los bravos? ¿Sona bonito? ¿Les contratamos para la próxima? Esos manes se van llevando toda la plata Hay que hacer vaca la próxima Pongámonos románticos un ratito, sí Déjeme descansar un poquito Vean cómo estoy Si le indicara cómo sudo Gracias, amigo Es que no tengo nada debajo Me quedo así Estoy sin nada ahí Pásenme una toalla, amigo Una toalla Esa está muy chiquita, pues Mejor A quien cante se lleve el disco, maestro Coge la baba Maestro Cuando usted quiera Dice Me pregunto Cuando volveré a estrecharte en mí Cuando volverás Aquellos besos que perdí Yo esperaré Yo esperaré Lo cambiarás Y no me va Y el vino levanta la mano Ya se chumó, se chumó, se chumó, se chumó La canción que viene a continuación Vamos a cantar solamente A quienes alguna vez nos han puesto los cachos En dónde estamos, en dónde estamos Levante nomás sin vergüenza A todos nos ha pasado Súban nomás A los que creen que no les han puesto los cachos Solo no se han dado cuenta Nada más ¿Qué pasó? Cuando usted quiera Ahora cuando El que canta se lleva Vamos a ver No quiero 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 Toditos con fuerza Más fuerte Eso El amor Siga, siga Más fuerte Toditos otra vez Más fuerte Ahora vamos a cantar a dúo A dúo Ay, qué bonito No Otra besita Y no Solito es ustedes Más fuerte Rico Soy un muchacho triste Sin tu cariño Que va buscando olvido Por no llorar Sin tiempo da razones A ti te digo Que me dejes quererte Hasta la muerte Para que más Toditos cantamos el todito Sé que te amaré Más de lo que pienso Mucho más seguro Sé que te amaré Otra besita Toditos Sé que te amaré Más de lo que pienso Mucho más seguro Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré Más de lo que pienso Mucho más seguro Otra besita Toditos Sé que te amaré Sé que te amaré El amor que yo te di Nunca nadie te dará Nunca nadie te dará Toditos a ver Más de lo que pienso Quiero que me dejes quererte No quiero Yo me dejes que te amaré Yo te dijes que te amaré Yo me dejes que te amaré Yo me dejes que te amaré En un pequeño motel Donde no existe el Que te queme mi pasión Y tener solo para mí Tus encantos Amarnos Malcriada es usted Esa si se la sabe ¿A quién manda seis moteles? Cuéntame cómo te vas Y dime toda la verdad Dime si él te quiere Y dime si él te abraza Y si él te ve Cómo yo lo hacía Rocolera es usted Cómo voy a olvidarte Si estás prendida en mí Cómo voy a olvidarte Si te llevo Cántale, cántale Eres más que mi amor Y aún así Estás tan lejos Quisiera verte Y si en verdad Ven a mis brazos No te vayas jamás Ven a mis brazos Ven a mis brazos No te vayas jamás ¿En dónde estamos los rocoleros? A los que nos gusta la rocolita ¿Dónde? Tocamos una rocolita Moisés Veamos si puede tocar una rocolita Esto, esto yo no había preparado Va a ser improvisado Mándela que usted quiera maestro Pero no se demore La que le salga mejor Así es con las peladas Cualquiera Dice que no quiere tocar Porque no escucha aplausos Regálemelo un aplausito Un aplausito Cuéntame cómo te va Y dime toda la verdad Pero no te ocultes nada Dime si él te quiere Si él te besa Como yo lo hacía Dime si él te abraza Si él te besa tanto Como yo lo hacía Un retrato, un despejado Y él amara más mi vida Cuando lo contemplo pienso Que tú estás Ven y lleva a tu Ven y lleva a tu retrato Y dáselo a lo Que ahora tienes Un aplauso Un aplauso maestro Muy bien Un aplausito Se ganó, se ganó Qué linda Yo me siento Guapa Guapa Él estaba esperando Con una flor amarilla ¿Qué? Con una flor amarilla No me sé Regáleme un poquito Gracias, guapa El cariño que yo recibo De ustedes Sépanse que Ya no tengo donde guardármelo Tanto cariño Dios les pague Yo también te amo Loco Te presento a Paul Ella fue Ahora es el nuevo amor La canción que viene a continuación Es de la vida real A mí me pasó Estaba bien enamorado Y me costó tanto olvidar a esa persona Y cuando yo creí que ya lo conseguía Aparece de nuevo Regresa de nuevo Como que no ha pasado nada Ahí no Cuando casi me mato Ahí no Así son todas Suicida Esto dice maestro El que no cante es un aburrido Jaime Decime a qué volviste Si yo a ti ¿Por qué no te quedaste por allá? Si naciste emotivo Tú de mí ¿Por qué ya te fuiste? Si yo no te he llamado ¿Qué estás haciendo aquí? Yo por ti lloré A gritos que llamé Y no escuchaba Pero ya te olvidé Ahora para mí No No vale nada Que te creíste tú Ella volvió otra vez Y Te rogaba Del amor que te di Con loco frenesí No queda nada Vamos a creer Vamos a creer Vamos a creer No, 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 no Porque no te quedaste por allá ¡Qué bonito! Si naciste emotivo Tú de mí Un día te fuiste Si yo no te he llamado ¿Qué estás haciendo aquí? ¿A qué volviste? Mucho por ti lloré A gritos que llamé Y no escuchaba Y no escuchaba Pero ya te olvidé Con loco frenesí No queda nada Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Baje 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 Háganle mover Háganle mover Háganle mover Háganle mover Háganle mover Háganle mover Muy tarde ¿Ya me puedo ir? ¿Sigo nomás? ¿Hasta qué hora tiene permiso? Recoge la baba Que vas a olvidarme poquito a poquito No puedo creer lo que andas diciendo Lo que andas diciendo a mí me da pena El mar no me llega ni a la huevadita El mundo es pequeño Pronto nos veremos Quizá para entonces Te dará vergüenza al ver que no puedes Ya no es culpa Ya no es culpa Ya no es culpa Un, dos, tres No, no, no No Ay, sí Y no Ay, sí Ay, qué bonito Y el último corito dice No, no Y no Ya me voy Ya me voy con ella Linda Una corona para este rey Cuando quieras maestro Pero destápeme o le destapo yo Yo me quiero bajar Cuéntame cómo te va Y dime toda la verdad Pero no me ocultes nada Dime si te abraza tanto Si él te besa tanto Yo lo hacía Un retrato que has dejado Y es la marca más vivida Cuando lo contemplo pienso No te sabes Ven y lleva tu retrato Y dáselo a lo que ahora tienes Ven y lleva tu retrato Y dáselo a lo que ahora tienes En donde es el amor Que un día me juraste En donde son los besos Que mis noches herí Culpado fue destino Que puso en mi vida Ese otro cariño Que no dejó ansía No cuenta que los hombres A veces prefieren amores De un día Que muy pronto mueres No es posible Que tú me abandones Porque yo he pecado Porque yo he pecado Con otra mujer Yo te juro Que no puedo amarla Porque ella mi vida Pertenece a ti 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 Y aunque no me creer Y aunque no me creer Como todos me lleven Yo hago en mi mundo Yo soy vagabundo Toditos, toditos Pertenece a ti Pertenece a ti Pertenece a ti Es vagabundo ¡M pourra, mierda! O querido Tu vagabundo Es que bagabundo Es que en mi mundo Oh, 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 oh Y aunque quédate Yoómico acá Y aunque quédate Te junte De los ocho pobres Y agradecerles por dando cariño Gracias por haber venido ¡Seguimos! Vagabundo, un borracho Vagabundo, un perdido Vagabundo, un geriel Vagabundo, es mi mundo ¡Brasa con el iPhone! ¡No evitas! ¡Besas! ¡Besas! En otras partes me saben decir Otra, otra Otra, otra, otra Unita más Hasta que nos manden Mucha ropa Quiero regalar esta camisa ¡Lo dejamos ir! ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Se queda o se va? Se queda ¿Quién se lo quiere llevar? Roy El güey Que me den cinco dólares Y se lo llevan a Marlon Julián A ver Cinco dólares y se lo llevan Cinco dólares y se lo llevan Cinco dólares y se lleva en foto En foto En foto En foto En foto Cinco dólares la foto Y hacemos clase acá Este man que es un robot Saludos mi estimado Marlon Julián Un gusto compartir Ahí tenemos Ahí tenemos La lencería de Marlon Julián Que ya mismo estará Entregando ¿No? ¿Sí? Pero no te queda bro Se saca todo Y se queda con las gafas No más Y yo hago lencería Solo para gorditos No para flacos Johnny habla ¿Qué pasó? Oiga ¿Hacemos un hita más? Para chica Quiere un CD A cara chica ¿Quién no tiene un CD? El último Denle usted Denle usted Con un beso Denle un beso Al CD primero Denle un beso ¿Pero a quién? La que lo agarre Allá donde está Nuestra amiga Maritza Mena Ahí le va con besito Si lo agarra una mujer Me devuelve el besito Si le agarra un hombre Le da el besito aquí a mi pana Maritza Maritza Mena ¿Quién es? ¿Su comadre? ¿Es su cuerito o qué? Es su fan Su fan de San Mateo De San Mateo Que lo Lo llevaron para allá ¿Se acuerdan? Ah Vamos a estar en San Mateo En la fiesta de San Pedro Y San Pablo Para estar en San Mateo ¿Bailamos? ¿Quién quiere bailar? Levanta la manito ¿Quién ya tiene pareja Para bailar? ¿Quién consiguió pareja Esta noche Para bailar? No Saludos 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 para Pizza DJ Y la gente 21 de mayo Felicidades Pizza DJ ¿Qué toma Currincho? ¿Quién está tomando Currincho? Señor policía Sáquenle ese Blanco de ida No quiero Tanto Hacemos Rojoleros 1 El enterarme de tu traición No hay falta ¿No? Eso sí Que te lo juro Volverás Arrepentirás 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 Mi corazón Mi corazón ¿Sí les gustó? Tú me engañaste Te aprovechaste Tú me engañaste Te aprovechaste Maldita Pesa ¿Qué le pasa a usted? Roy Delgado Quiero chita Quiero chita Quiere la camisa Tiene que acompañarme a dormir Para que me saque Beberé Quiere beberé Vámonos Vengan a sexita ¿Estamos listos? Roy Delgado Rocoleritos ¿Dónde estamos Rocoleritos? Esta canción Para los Rocoleritos Presentes Maestro Epa Hasta el lunes Marte Viernes Se acabó Una uña ¿Por qué te vas? Dices tú De tu amor Para mí Mujerecitas Mujerecitas Pero cuando te acuerdes ¿Qué pasará? Qué bonito Sabía Y no mires Atrás No te importa Mi llanto Al partir Que las penas Que hoy dejas En mí Pasará Trataré Trataré De olvidarme De ti De otros besos Tu boca tendrá Cante, cante Pero cuando te acuerdes No les escucho No les escucho Llorarás 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 Qué bonito Pero cuando te acuerdes Canté Llorarás 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 El que no canta Suena aburrido El que no canta Suena aburrido Tengo despecho Tengo despecho en mi vida Siento un dolor Yo prometí Que no bebé Sin embargo No he cumplido Uno más Es Es inmensa Esta mi pena Yo la amé Con grama Yo Que se ha ido De mi lado Dos más Por favor Más fuerte Dos más Por favor Un disquito ¿Dónde? 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 Allá Pero no voy a llorar Creo que no vale la pena Si tu amor no comprendió Si desprecio mi cariño Dice el tiempo borrada Dime que tu recuerdo Algún día comprenderás Mi amor El dorito A ver Dos más Por favor Más fuerte Dos más Por favor Tóca, 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 tóca Tóca, 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 tóca Tóca, tóca Ya no será lo mismo, ser un sueño sin cristal, ser un sueño sin cristal Y ya nada podrá unirlo Dime que me equivoqué, que le faltó mi cariño O que es lo que tuve de más, porque jugaste conmigo Dime que me equivoqué, para buscarlo en mi libro Total, de mi nunca tendrá mi perdón, mi perdón, mi olvido Dime que me equivoqué, que le faltó mi cariño Yo me quiero bajar, ¿puedo bajarme? Espere un ratito Tiene que cantar una La que se sepa Chicos, ¿puedo cantar una besita más beberé? ¿Sí? ¿Hay como repetirse? ¿A quién le gusta repetirse? Malcriada Golosa En verdad no te olvidé, aún te sigo queriendo Que hace mucho que pasó, y la vida no sonrió, sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté, de ignorar como dolía El no tenerte a mi lado, ha sido absurda agonía Perdón Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más Amores como tú Amores como tú, oíste, solo se viven una vez Si no te supe amar, yo sé que merecías más Fuerte chica, fuerte Amores como tú, oíste, solo se viven una vez Solamente me quedas hasta lo que fuimos un día Qué agonía Ya, ya, eso ya le cuesta más Ahí, mamá Era probándolos, era probándolos ¿Les gustó? Linda, ¿vos sí o qué? Que te cuesta menos a ti Yo soy nadie, Jim Mamacita, qué linda voz tienes Oye Marlon Lailin, ¿y dónde están los chorros? ¿Qué? ¿Dónde están los chorros? ¿Qué dicen, bro? ¡Lo dejamos ir! ¡Fuerte la bulla para Marlon Julián! ¡Se cae! ¡Se van! ¡Quieren seguir bailando! ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién está hablando? No le oigo ¿Quieren oírlo cantar? A ver, ven ¿Quieren oírlo cantar? Ven Tres noches han pasado y yo de ver Ven, 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 ven Dígale, dígale, dígale para Marlon Tres noches han pasado y yo de ver Oye, no le quite Tren, tren ¿Esto es original? Tres noches han pasado No, no Esto es original Esto es original oeste Bestia, bestia Acapella, rápido Una, dos, tres Amor, llegaron Dos luceros A mi balcón Preguntándome al oído ¿Por qué estás llorando? Respondí Con la tristeza De mi corazón Es por la mujer a quien yo más extraño Y no sé si pueda yo volverla a ver Y al mismo Estando a su lado yo lo puedo ser Pero me le deja tocar mi edad que pensar Eres la luz que alumbra mi vida Te pido no te vayas a pagar Sabes que la distancia es nuestra vida Es quien nos enseñó a soportar Tantas ganas Tantas ganas Tantas ganas Escucha, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Si tú Entendiste que esta noche Estás aquí No te fue el vallenato No te fue el vallenato Estás aquí Por Marlon Julián Y por lo bravo de su orquesta ¿Verdad? ¿Si o no? ¿Si o no? Que ayudan a los bravos de su orquesta Y que vean a Marlon Julián Borracho Amor llegaron Los luceros A mi balcón Preguntándome al oído ¿Por qué estás llorando? ¡Soynita! Voy bien Con la tristeza ¿Por qué no? ¿O no? ¿Por qué no? Mejor que a los tres ¿En qué vez no? ¿Por qué no? ¡O no! ¿Si o no? ¡O no! ¿Si o no? Te pido no te vayas a pagar Sabes que la distancia no es la mía Hay quien nos enseñó a soporte por ver el sí Ay, tarda ganas de besos y caricias Pero baile, pero baile Y cuando las fronteras van a nos iniciar Como dice, yo soy tu sabana ¡Ostate! ¡Oye, doctora Perucho! Dime cómo te olvido Escúchame, ya, espera, mira, mira, ya, va, va, va Escúchame, este show no, 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 no Nada que ver Este show es de Manuela, punto, nada más ¿Vamos? ¡Vamos a acullar! Ya, de una Borracho Ñaño, Ñaño Los policías Están atrás Los policías están atrás ¿Cómo es eso? Ya está en el porte de la policía Los policías son medio raros Ñaño, una cumpleañera Son mis amigos Los policías Que le den por el cul Que le den por el cul Que le den por el cumpleaños Cumpleaños, Ñaño, Ñaño Que le den por el... Más fuerte Que le den por el... Por ahí mismo Que le den por el cumpleaños Cumpleaños, Ñaño, Ñaño, Ñaño Para, 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 para ¿Qué dice el maque? Bueno Ha sido el momento de despedirnos Y... ¿Les parece si nos tomamos una fotito? Todavía están con cara de... O ya no ¿Quién me prestan su celular? Présteme para tomarme una selfie Son manes puro iPhone nomás José Carpio El cumpleañero de la noche ¿Dónde está José Carpio? Dele vuelta a mí Les quiero mucho Yo me despido con esto Y quiero agradecerles por haber aguantado tanto Aquí sí que aguantan ustedes Yo me quiero bajar en esta canción Suba, suba la manita A ver, suba Chévere, guapa Me voy a meter a su galería A ver Nunca le des un celular desbloqueado a un hombre Usted me ha grabado solo de atrás Me voy a golear Si ya decidiste terminar conmigo Si ya no hay remedio te vas a marchar Si ya no te importa romper en pedazos Este corazón que solo subo a mar Me bajo, me bajo Y si de nada vale Paquete de mi vida Si de todas formas la tengo perdida Cante A cruzar la puerta Llévate todo Llévate todo Pero va, va, va Pero se el va ¿Por qué, chicas? Porque bebé Y con mis amigos por ti Brindaré Y después por ti yo lloraré Y durante el mal deciré Y cuando despierte y vea la luz del día Vamos a golear Vamos a golear Llévate mis sueños Y mis madrugadas Llévate el recuerdo De un tiempo mejor Y llévate mi vida Que sin ti no es nada Llévate mis noches Mis versos de amor Y si de nada vale Que te dé mi vida Si de todas formas la tengo perdida A cruzar la puerta A cruzar la puerta ¿Por qué, por qué? ¿Por qué? Y cuando despierte y vea la luz del día Adiós HHH Ay, no te beberé 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 Y beberé Hasta que el licor me haga olvidar Y después voy a recordar Y cuando no sé es que en esta noche fría Me veré Siga, siga, siga Me veré Más fuerte Me veré Esa es la próxima, gracias ¿Quién se lleva el último? Eso Soy Lita Vamos a ver quién se gana Soy Lita Chele La engreída de Agustín Párale Párale Voy a regalar el último disco que tengo Este tour chichero se va a expandir por todo Manaví Así que los voy a ver muy pronto Se va a ganar aquí en Coré Es el último corito, no les pido ninguno más Ya nos vamos todos Al cruzar la puerta Al cruzar la puerta Llévate todo Llévate todo Porque beberé 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 Y con mis amigos por ti Y después por ti lloraré Y al final te amaneceré Y cuando despierte y vea la luz del día Beberé Beberé Se ganó, se ganó, se ganó Se ganó, se ganó Agárrelo, agárrelo Agárrelo Venga Venga, venga ¿Qué, qué, qué? Maldita Yo quisiera seguir cantando Pero solo tenemos permiso hasta las 2 de la mañana ¿A dónde me invitan para seguirla? A mi casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!